Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangro igual que vos Y está oscuro en esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Y estás ciega a mi mirada Sin tu luz Cántame Que sangro igual que vos Que sangro igual que vos Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para alcanzarte En incontables nombres y rostros y señales La corta de agua al panos trigales Reflejando cada espiga Todo el sol Reflejando cada espiga Reflejando cada espiga Corazón Yo canto para Hey Corazón Yo canto Eu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!